¡Rápido! Fuego, ya llega a gogetar la acción Nadie salvará tu dolor Bienvenidos a la función Y es que vuelo con la velocidad de un dios Ves que no me podrás creer, no me podrás vencer Ahora es cuando ya comienza la acción Llevas un rato poniendo el límite a mis amigos Yo nunca podré perdonarte el olor que causaste a todos los que he conocido Ahora te asustas al verme al notar mi kit Ven hacia aquí, yo sí, tengo un límite de tiempo Pero es suficiente para verte morir Y la función perfecta, esto sí te afecta Muchos te detestan, mírame un cuerpo sin botana No tenemos alas, pero igual deberemos caer Porque mi golpe estundirá en el pecho, sabes lo que has hecho, ya nemba Ahora mis puños se llenan de orgullo por matar tu cuerpo de mierda Y no saben a quién han subestimado en la tierra Rompedor de polvo, este láser al que destierra Ese cuerpo pixelado que no llega a ningún lado Enciérrate, porque Gogeta viene y te entierra No es capaz ni de ver como el alcanzado su cuerpo Estarás como un pez atrapado por el mar muerto Unos golpes tal vez te harán ver de cerca el cemento Notarás en tu piel como un doloroso hundimiento Fuego Ya llega Gogeta a la acción Nadie salvará tu dolor Bienvenidos a la función Y es que vuelo Con la velocidad de un dios Ves que no lo podrás creer No me podrás vencer Ahora es cuando ya comienza la acción La rivalidad se ha quedado atrás porque te voy a vencer Conmigo verás que en la realidad como te supero en poder Ven acércate que en unos momentos vas a desaparecer Serás como un niño pero sin cariño nunca te podrás defender Tengo media hora para fulminarte y creo que me va a sobrar tiempo Tiempo Si conoce miento verás el infierno te va a faltar hasta el aliento Con mi nivel ya no hay timidez ni mire mi temi Dímites mi limites y necesité la ayuda de mis amigos para vencer Tampoco saben la fuerza que tiene Gogeta Y ya si me fusiono en cuarta temblar hasta el planeta Omega ser hombres también tuvo que hacer las maletas Cuando se apagó la luz y apareció mi silueta Esta transformación nunca tendrá rival Sacar ya tu mejor arma contra Big Bang Verás que ya te vas a quedar atrás Y ya no es táctica ni prácticas brutal edad Ok, muchos vienen a matar humanos hermanos Levanten todos sus manos y estarán de nuestro lado verán Gogeta ha llegado porque el suelo ha temblado Cuidado, mi velocidad no la podrás alcanzar Ni siquiera tu mirada mi cuerpo va a localizar Fuego Ya llega Gogeta a la acción Nadie salvará tu dolor Bienvenidos a Dragon Ball Vuelo Con la velocidad de un dios No lo podrás creer No me podrás vencer Ahora es cuando ya comienza la acción La velocidad de un dios No lo podrás creer Sámen a quien han subestimado en la tierra Rompedor de polvo, este láser al que destierra Ese cuerpo pixelado que no llega a ningún lado Enciérrate Porque Gogeta viene y te entierra No es capaz ni de ver Como lo ha alcanzado su cuerpo Estarás como un... ¡Suscríbete al canal!